Hola a todos, ¿cómo están? En general cuando se habla de violencia de género siempre se pone el foco en la víctima. ¿Pero qué pasa con ese hombre violento? ¿A dónde va? Bueno, ahora va a tener un lugar, un espacio terapéutico. Va a tener distintos tratamientos y va a estar con un equipo interdisciplinario. Va a ser el primero en nuestra provincia. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. En función de la ley que se sancionó en el Senado Provincial 8.932 que establece que el gobierno de la provincia tiene que dar cumplimiento a esta ley y establecer medidas para trabajar a problemática de género no solamente con mujeres sino instrumentando también centros de atención para varones que ejercen violencia es que Cabla Tierra y el gobierno de la provincia representado en Silvina Ofuso que es la directora de Género y Diversidad empezamos a pensar la posibilidad de construir un centro donde podamos recibir varones que ejerzan violencia y donde se pueda trabajar, digamos, para que obviamente cese el ejercicio. Lo que tiene que haber es con dos instancias. Una que puede ser la denuncia de la mujer. Cuando la mujer denuncia, se activan todos los circuitos judiciales dentro del mismo Estado. Esa puede ser una alternativa. Y la otra alternativa es que espontáneamente el varón se presente. Ahora, si existe la violencia psicológica pero esta no ha sido denunciada ni es de alguna manera identificada por quienes están ejerciendo, sufriéndola es difícil que intervenga también el Estado. Se trabaja, habiendo este varón reconocido que ejerce esta violencia, se trabajan, digamos, en todo lo que son los estereotipos de género, todo lo que es el sistema patriarcal que en general avala o legitima a este varón que ejerce violencia y se intenta, digamos, construir otro tipo de valores y otro tipo de esquemas de pensamiento. Pues ya lo sabés, si sos víctima de violencia de género no dudes en pedir ayuda. Tenés que llamar al 144. Pero si también sos una persona violenta, ahora también podés pedir ayuda. Nos vemos en el 7.